vamos a resolver este problema y van a ver que parece más raro de lo que realmente es, acá me dicen que tengo un sistema a por x igual a b y hay tres puntos que son solución, la verdad es que yo no sé de qué tamaño es este sistema sé que tiene tres incógnitas, x, o sea este, vectores x y z, porque las soluciones pertenecen a R3 o sea que el sistema será una cosa así, a por x más b por i más c por z igual a d e por x más f por i más g por z igual a h y siguiendo pero no sé cuántas ecuaciones son, vamos a ver rápidamente que en realidad es una sola ecuación y constituye el sistema pero por ahora no puedo decir que lo sé vamos a ver esto de el punto A que dice, hallar dos reglas L1 y L2 que sean distintas que sea solución del sistema homogéneo si este es el sistema no homogéneo, el sistema homogéneo, que lo anotamos como S sub 0 es A por x igual a 0 este 0 no es un número, un escalar 0 este 0 corresponde a un vector nulo que tendrá que tener la cantidad de elementos que hay acá, todavía no sabemos cuántos son pero no nos preocupa, recuerda que yo lo voy a escribir como 0, que es un vector columna 0 bueno vamos con la primera recta y voy a usar estos dos puntos, porque dos puntos definen una recta así que voy a aplicar esto a este punto y a este punto y a ver si puedo llegar a esto es bastante directo a ver, yo sé que A por 1 3 1 es igual a B me lo dice el propio enunciado es solución voy con este otro A por 2 2 4 también es igual a B y si yo miro esto sé que puedo restar ambas ecuaciones miembro a miembro a este le resto esto y me queda A por 1 3 1 menos A por 2 2 4 igual B menos B va a ser ese vector nulo que tengo ahí saco A factor común o sea, aplico la propiedad distributiva en sentido inverso y me queda 1 3 1 menos 2 2 4 igual a C me queda A por 1 menos 2 menos 1 3 menos 2 1 y 1 menos 4 menos 3 ya ahí tengo una solución de lo homogéneo y yo sé por ejemplo si multiplico a ambos miembros por un alfa yo sé que alfa por A por menos 1 1 menos 3 va a ser igual a alfa por 0 o sea, va a ser igual a 0 estoy viendo si hice bien las cuentas sí, está bien quiere decir que quiere decir que A por alfa menos 1 1 menos 3 es igual a 0 cualquier múltiplo de este ¿ven? un escalar por este va a cumplir que es igual a 0 o sea, va a ser solución de esto bueno, ahí tengo la ecuación de la primer recta L1 está definida como X y Z igual a alfa por menos 1 1 es así esto es parte de la primer solución puedo hacer lo mismo con esto lo voy a hacer acá digo que A por 2 2 4 es igual a B A por 2 0 4 es igual a B resto miembro a miembro y me quedo saco A factor común y tengo que A por 2 menos 2 0 2 menos 0 2 4 menos 4 0 esto es igual a 0 ¿ven? haciendo un análisis similar a este puedo decir que mi recta L2 definida como X y Z igual a beta por 0 2 0 eso es solución del sistema homogéneo estas dos son soluciones de Cualquier combinación de estos cualquier suma o combinación lineal de este vector y este va a ser solución de este también o sea que voy a tener un plano que es solución del homogéneo pero no me están pidiendo eso vamos a lo que estrictamente me están pidiendo en el punto B me dicen hallar un plano que sea solución del sistema completo de este yo podría plantear la ecuación del plano donde las incógnitas son A, B, C y D y resóvalo pero eso corresponde a otra práctica vamos a hacerlo utilizando las propiedades que manejamos ahora yo puedo decir que la solución del sistema general es una solución de ese sistema general esto es un sistema es un sistema compatible indeterminado porque tiene varias soluciones es más va a tener infinitas así que si es un sistema compatible indeterminado su solución es una solución en particular más las soluciones del homogéneo eso era una propiedad que se ha planteado en otros ejercicios anteriores que es muy importante o sea que una solución X, Y, Z va a ser por ejemplo la primer solución de allá 1, 3, 1 más alfa por y empiezo con esto menos 1 1 menos 3 más beta por la otra 0, 2 esto es la ecuación del plano ¿si? solución de este problema pero es una ecuación paramétrica vectorial paramétrica vamos a plantear ahora la ecuación general o la ecuación más tradicional que sería esta como ya sabemos que es un plano podríamos decir que nuestro sistema se redujo a esto a una zona ecuación ¿cómo sé que esto es solución? que esto es una solución de este sistema S si yo premultiplico A por X, Y, Z y digo que es igual a A por 1, 3, 1 más alfa por menos 1 1, menos 3 más beta por 0, 2, 0 acá aplico la propiedad distributiva y me queda Más A por alfa menos 1 1, menos 3 más A por beta 0, 2, 0 ¿listo? yo sé que esto es 0 porque lo habíamos planteado acá bueno, por acá abajo ahí sé que esto vale 0 y sé que esto vale B porque es solución del sistema general entonces cualquier X, Y, Z que cumpla con esto va a ser A por X, Y, Z igual a B así que ahí ya lo tengo demostrado pero vamos a hacer la ecuación del plano de la forma más tradicional la ecuación general bueno fíjense yo digo acá que X es igual haciendo componente a componente 1, menos alfa algo por menos 1 más 0 por beta y es igual a 3, más alfa más 2 beta 3, más 1 alfa más 2 beta y Z es igual a 1, menos 3 alfa más 0 beta bueno de acá tiene que salir voy a despejar alfa de acá 1, menos X voy a despejar alfa de acá tengo que eliminar esos parámetros me queda 1, menos Z sobre 3 igualo tengo que 1, menos X es igual a 1, menos Z sobre 3 multiplico todo por 3 y me queda Z menos 3X igual a menos X a menos 2 esa sería la ecuación del plano esa es la ecuación del plano si yo pruebo con estos 3 puntos voy a ver que cumplen aquella ecuación y cualquier punto que tenga esta forma esta, esta y esta va a cumplir alguien podría decirme pero y esta ecuación para qué la usamos en realidad no aparece la I allá así que para X elige un valor que sea de este tipo para Z un valor de este tipo generado a partir de un alfa lo pongo acá y cumple y EI lo que salga con el valor de beta que a mí se me ocurre ahí tenemos la ecuación del plano si yo quiero escribir el sistema de ecuaciones 3X más 0Y más Z igual a menos 2 este es el sistema de ecuaciones que estábamos planteando en realidad es uno de los sistemas de ecuaciones podría haber otros muchos por ejemplo miren menos 3X más 0Y más Z igual a menos 2 le voy a agregar una ecuación 3X más 0Y menos Z igual a 2 es la misma multiplicada por menos 1 otra 6X más 0Y menos 2Z igual a 4 y así podría seguir y armar un sistema que parece un sistema de ecuaciones pero es la misma ecuación multiplicada por un escalar este sistema cumple con esto con todas estas condiciones porque en realidad es una como decimos nosotros una engaña pichando esto no existe son ficticias 1 1 2 3 12 15